Música Música Solo hubo sin tu amor perdido, intránico Yolubo por tradición Las promesas que hiciste viendo sin las emociones Chicas, me encontrán salen, ¡vamos! Música 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 Con sus vestidas, con sus tracciones, con sus engaños Con enamorarme, con un sonarme, si no me amas Me borracharé, me borracharé Es mi culpa, es mi culpa Me borracharé, me borracharé Por tu culpa, por tu culpa Y seguimos la campeando ¡Ciela, hola ya! ¡Adiós! ¡Ciela, hola ya! ¡No hay recuerdos que sentir! En la soledad un reino Y la reina vive en mí El vino ruge y hay tormenta en mi reyó En tu estalle de mis labios Lo que hay en ti No dejes ver Fuerte y gato Siempre la va a ser Tomás de abrir Tu corazón Se hace brillar Libre soy, libre soy No puedo juntarlo más Libre soy, libre soy Libertad se envuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya No me importa ya No me importa ya Seguramente no quedó la solución Que se paramos a pesar de nuestro amor Que no lo riesgo En distancia no me importa Después de todo Para empecemos no bastaba con querer Para querernos no faltaba morrer Pero el fuego que nos vendió a su madre Que ya ha resuelto Que no se te olvide Que más pequeños olores pasados El sueño más querido y más soñado El beso que nos dimos como adiós Que no se te olvide Que mientras hay un último recuerdo Es como si viviéramos de nuevo Sabiendo que comienzas a unir Para volver a vivir ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y no se te olvide Que no se te olvide ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!